que viene el señor que me huele el cuello se ha desviado hay un perrete perro deja de mimar qué pasa qué pasa pequeño la verdad no sé quién es más feliz el perro un poco a ambos bueno ahora voy a queridarlo yo si es que sabía que querías este perro lo llevo viendo yo unos días donde no está llevando hola precioso aquí sí que no hay ninguna discusión pero mira que mola qué bonito qué caña más bonita por favor ay 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 qué patita qué chiquito qué bonito ay qué ojito es que da gusto tener perrete por aquí venga anda darte lo que tengas que hacer con tu vida de perro ahora su vida de perro nos pertenece no 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 perro más feliz de todos siempre está por aquí pero siempre una vez que me tuve que meter por medio porque había una carreta y lo tuve que arrastrar un poco en plan por favor no te quede en mitad de la carretera le pasa algo este perro me di bueno te cuentan los que se conoce que está empezando a correr el aire yo creo que hay tormenta arena yo me voy a meter en el establo ah me hueco si no, si, si, tu tranquilo, yo te hueco ahora una paquita de arena y duermes hoy aquí también yo no me quejo ocupo poco espacio luego si quieres que te haga hasta el desayuno yo lo hago de todo aquí cabemos los dos perfectamente esa es que venga luego el mar no me puedo explicarlo venga anda, ahora hablamos venga a saludar alo alo holi que no hay 16 que está haciendo algo llamado la tormenta sao así que audacious no hay no hay no no hay Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No dijeron qué tipo de octavos. Exactamente. A lo mejor me olvidan que arriban a las letras, yo que sé. Ey, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Huyo, tío? Buenas. Ahora voy a hacer un chiste muy malo. ¡Ah, socorro, es negra, huya! Sí, que era malo. Joder, pero no me lo esperaba. Me ha pillado de imprevisto. Ay. Pues sí, es cierto. Un poco negra sí que estoy... Has tomado el sol. A ver, trabajo bajo el sol. Por eso digo. Ahora también te digo. Yo más blanco no puedo ser, me cago en la puta. Ya, pero es que tú te pones bajo el sol, te cagas camarón. Te pones ahí... De vera. Para que no te quenes. Sí, ¿no? Sí. Venga, vale. Si no vas a acabar como... Una gamba. Rojito, torrojito, torrojito. Claro. Y no creces uno. Como tú... Como tú... Como tú chaveco. No, no quiero eso. Porque luego... Salen las cromas en la piel. Joder. Te quiero. Sano, sanito o sanote. Ah, bueno. Cuando tú me quieres viva, yo te quiero sano. Trato justo. Por fin lo tengo que usar hasta la puerta. También es casualidad. Claro, lo que pasa es cuando... Cuando duermes con el caballo. Sales tú. Ya has abierto la puerta. Exacto. Este caballo tiene... Un ajan con revolcarse. Y mira, tienes que tener el culo. Vamos, bonito. Cuando vas a hacer... Y sacudete el pantalón. Sí, 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 sí. Que... Que yo le doy una cepilla... Y le susurro al oído. Deja de revolcarse en mierda, hombre. Otra cosa no. Pero encima... ¿Pantalones negros, eh? Y la mierda en los pantalones negros se ve blanca. Y los pantalones blancos se ve negros. No sé qué verás. Esa parte nunca la entendí, la verdad. Nadie lo entiende. Es magia. Ah, bueno. La magia de la mierda. Sí, sí. Por ejemplo, los pájaros. Cuando vengo un caballo blanco... Se caigan en negro. Y cuando vengo uno negro se caigan en blanco. Fíjate tú. Yo creo que lo hacen una aposta a los cabrones. Sí, sí, yo camino. Solo por joder. A su vez. ¿Vamos por el mismo camino o...? O sea, es que prefiero el camino que llevamos pillando toda la tarde. No sé por qué. No sé por qué. No, te voy a llevar a por sitio. Eso. Eso o me compro una escopeta por si acaso. ¿Qué te parece si te lleva a tomar por culo? Acepto. Sí, quiero. Es que claro, me haces proposiciones así de indecentes y que me gustan tanto. ¿Cómo voy a poder decir que no? Claro, con eso te das algo porque sé que te encanta. Ah, bueno. Pero vamos despacito ahí, andando tranquilamente. Sinceramente, no sé por qué coño quiero ir para allá, pero bueno. Hacémonos un paseo. Yo no sé a dónde vamos, pero vamos. Sí, bueno. Ya no puedes leerme la mente. A ver, puedo intentarlo, pero... Pero puedes salir de ahí bastantes cosas. A ver... Yendo por este camino... Es que claro, este es el camino pasale de la ciudad, con lo cual desde aquí es un poco difícil saberlo. Tiene que ver con algo que ya hemos hablado a lo largo de toda la tarde. No. Vale, pues entonces se me dificulta como un... Mucho imposible más por ciento. Vale. A ver... Puede ser desde un risco a un riachulo, literalmente. Así que es un poco difícil. Un monte. Esa es la vieja confiable, porque todos son montes. No, de hecho no. Ah. Joder. Eso sí que es raro. Es alto. Bajo. Sí. Vale. A nivel de... Tierra, como estamos ahora. ¿Es un edificio? No. ¿Hay buenas vistas? Eh... No. Pues sí, bueno. Depende de cómo lo mires. De vez en cuando vino un pequeño olor a podrido, pero... Sí, bueno. A... Ok. Escúchame. Esta chica me está dando la vida. O sea... Mañana... Os presento a Luna. De puta madre. No hay agua, ¿no? No. Vale. Un sitio seco. Y que... A veces huele a podrido. ¿Qué vas a llevar? ¿Cementerio? ¿Me vas a matar? No. De repente es como... No. Es una fosa común. No. No, no, tranquilo. De momento no me ha dado por llevarte a una fosa. Buen punto de momento. Es como te quiero. Muerto. No, yo te quiero, Ivo. Qué mona. Me interesa más. Ah, y el tema con interés. Si es que... No puede ser. Claro. Y no me aburro. Me cago yo sin ti. Me muero y me aburro. Ambas cosas. Sí. No. Y lo peor es que te mueres literalmente. Sí, sí. Claro. No hay ninguna metáfora bonita. No, no, no. Es que te mueres. Es que sin ti no puedo vivir. Ahora el que se va a ser roja soy yo. ¿Qué cosas más bonitas me dices? Ay, mi tematito. Es que sin palabras es difícil, pero tú lo llevas consiguiendo toda la tarta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es pericuilla. Sí, sí. Te voy a ser sincero. Me he quedado en blanco, eh. O sea, no ves un sitio seco a nivel de tierra que huela podrito y no es un cementerio o una fosa común. A ver, hay una fosa, pero no es una fosa. Ahora tengo más dudas que antes. Y yo, como no, me voy pasando los caminos. Sí, sí, sí. Por un momento te he visto... Claro, aquí sí que estás sola, en verdad, porque no sé dónde vamos. Yo no te hubiese dicho, te ha pasado, pero un poco difícil. Sí. ¿Dónde me estás llevando? ¿Dónde me estás llevando? ¿Dónde me estás llevando? Sí. No sabía. Eso sí que es una fosa común, cabrona. Pues, escúchame, ¿sabes qué mala idea ir a armadillo? Que no tenemos pañuelos ni nada los dos ahora mismo y están en un brote de cólera, ¿no? Vámonos. A ver, me sé un otro poblado cercano, pero es eso. Es que armadillo están en una plaga de cólera. No sé yo si es la mejor idea. ¿Te acuerdas que Kira, a lo largo de la tarde, literalmente se quedó en el sitio, en mi consulta? Pues es porque venía de armadillo. Bueno, lo importante... Ya está hecho. Y es que hemos hecho el recorrido por un camión nuevo. Pude ir tan nuevo. Pude ir tan nuevo. El siguiente es Andenis. ¿No tomamos algo? Tomo, tomo. No me he podido copiar. A ese sí. Sí, pero eso me mata el teléfono. No me he podido copiar. No me he podido copiar. No solo. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo que se piensa. No, no. Ahí atrás, tomatito. Muy bien, Lunita. La verdad es que muy bien. Bueno, esta zona me gusta. Buah, ¿sabes lo que tengo que mirar? El tema de los botes. ¿Sabes? Porque, o sea, ya fuera broma y tal, me interesa tener uno para... Yo qué sé, el típico momento este que quieres desaparecer un rato, ¿sabes? Y que te encojones a buscarte. Porque a caballo es fácil. A nado ya. Casi. Le he visto hasta yo el conejo. Bueno, ese casi cae en tu trampa, pero él solo. Sí, sí. Puede ser un bonito día, la verdad. Un bonito día con una bonita compañía. Lo mismo digo. Yo es que ya te digo. Al final, cabrón. Mira, las casualidades más grandes son las mejores. Sí. No como las serpientes. Las serpientes son bonitas. Las adoro. Pero acojonan. También te digo. Cabrón. Te asustas por una puta serpiente, pero no por un oso. A ver, que me alegra que no se asustase por el oso, porque entonces ni tú ni yo estaríamos hablando ni tú ni yo. Sí. Sí. Eso hubiésemos venido andando y enfantes con la cabeza de un oso. Lo que antes pasase. ¿Qué es el reflejo que hubiéramos tenido para sacar un cuchillo y apuñalar el corazón? Eh, eso y que la verdad es que tenía un arsenal bastante interesante, por si acaso. Claro, yo. Es que en cuanto he visto... Yo probablemente, no te voy a mentir. ¿Sí? Hubiera salido herida. Sí. Pero... Por lo menos el oso se hubiera llevado donde bajaba. Recuerda bajar la velocidad ahí. Sí. Bien. Sí. Es que se me olvida. Para eso estoy yo, no te preocupes. Para eso estoy yo, no te preocupes. Para eso estoy yo, no te preocupes. Anda, pues míralo. Vale, ya. Me encanta. Me subo a un sitio y me bajo con el otro. ¿Por qué darle la vuelta pa' qué? Exacto. Eso es pa' cobardes. Bueno, ya lo... El código ya está listo. Vale, una señora apertura. Le dime cuánto verá. Serían... 50 dólares. No. 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. No. Isso lo hace. All согласia. Ya. Ya. Vaya, pues muchísimas gracias Bueno, hay Ay, Dios ¿Estás bien? ¿Qué chico? Pero tranqui Oh, joder, sí Tranqui ¿Estás bien? ¿Estás bien? Escúchame, después de todo este camino, hazme caso Ya, todo está bien Sí, está muy bien caballo Ah, ayuda a escapar de un oso Ah, tranquila Ahora yo lo llevaré a entrenar Sí, sí Ahora nos vamos él y yo a enfrentarnos con los osos No, no, y último que hemos tenido que frenar dos veces porque el médico se resbalaba Se conoce Se conoce que estaba más resbaladizo de lo que parecía Que has visto el oso y te has asustado ¿Estás tan nervioso? A ver, cada uno Te he resbaliado Sí, me resbalié Exactamente Te he resbaliado Esa misma Bueno, eh, dame tu número de... Dime tu número de pato y de ahí te... El número nueve Ok ¿Qué plan tienen? Eh... Sí, buena pregunta Vamos sobre la marcha Ahora mismo Estamos entrenando caballos Bueno, los está entrando ella, yo le estoy acompañando No, muchas gracias, señorita ¿Tú sabes lo que toca ahora? A ti, meter el dinero dentro Meter el dinero en la caja Y luego ir al banco Eh, ¿sabes? Te recuerdo lo de la caja Que si no luego... Mucho trabajar, mucho trabajar Pero... Pero luego vienen las madres mías Ahí estaría Perfecto Pues al banco Ahora... Voy a...